El proyecto tiene un enfoque de calidad de vida que se diferencia al resto de los proyectos con los cuales nosotros hemos trabajado. Y eso fue un desafío muy importante de ver cómo el proyecto puede colaborar con el hábitat de nuestros productores. Estamos hablando de productores con muchas carencias y con muchas necesidades en la vida cotidiana. Uno a veces no dimensiona tener agua corriente o corriente eléctrica o agua caliente. Siempre la plata es poca, entonces había que hacer un ajuste de qué inversiones prediales hacíamos para cada uno en términos de calefones, núcleos húmedos, que es la construcción de un baño instalado. Agua corriente, entonces ese baño instalado con un repositorio, con un tanque, tiene que tener agua. Los productores tienen agua en el subsuelo y la tienen que extraer. Entonces también la idea era proveerles o el proyecto proveía paneles solares para que las bombas, sin otro tipo de energía, porque no hay en el campo energía eléctrica corriente, puedan extraer el agua, subirla al tanque y de esa manera tener un baño instalado con agua corriente. Y si teníamos también el termotanque, ya tenían el ciclo completo. Todo eso hay que instalarlo. Hicimos un convenio como contraparte del municipio, el municipio local, y ellos nos dieron la mano de obra para poder instalar estos núcleos húmedos. Siempre se financia infraestructura rural, siempre para el animal, digamos, siempre para acceso al agua del animal, el galpón de esquila, el piso para el galpón. Y nunca se pensó en la calidad de vida de las personas que viven en el campo. Y esta vez el Pisear nos permitió afrontar los problemas esos, digamos. Entonces muchos de los productores beneficiarios pudieron acceder a un beneficio que fue el núcleo húmedo para sus viviendas en el campo. Se entregaron alrededor de 15 núcleos húmedos. El proyecto Pisear, bueno, ha favorecido a muchos productores. Se están eliminando los molinos, que eran un problema. Hoy con esto es una barbaridad. Tenemos agua mucho más fácil. Y eso ayuda a que la mayoría de los productores que tenían, a través de manguera, pueden llevar el agua mucho más lejos y distribuirla mejor en el campo. He sido beneficiada. Me otorgaron un sachet para contener el agua, que esa me va a ayudar para regar las plantas, porque traigo agua de una vertiente. Entonces eso va a ir directamente al sachet. Entonces con eso puedo regar las plantitas futuras, que algunas ya están, pero otras faltan. El Pisear me dio el sachet. Tengo un sachet y tengo los bebederos. Y allá tenemos la agua que es de vertiente, pero cuando hace mucha calor los animales se amontonan, se amontonan. Y ese sachet me ayuda a poder almacenar agua. Entonces cuando hace mucha calor yo le lleno los bebederos y no se amontonan. Porque si no vienen los guanacos, los caballos y las ovejas y se amontonan mucho en el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!